¡Venga, silencio, por favor! Acordaos que a la acción nos dejamos que al pega, ¿vale? ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Vale! 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 Después de que el pega, el traje de un boli... ¡Vale! ¿Pero uno nada más o los dos? ¡Vale! 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 5-1 y 1-1, primera dos cámaras. Acción, fibración. Playback. Acción. Playback. 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 ¡Cortamos, quietos todos! ¡Cortamos! ¡Cortamos, quietos todos! ¡Michael! ¡Llama a alguien que saca la foto! ¡Pico! ¡Quieta, quieta! ¡Ana, Ana! ¡No! ¡Ana! 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 ¡Aquí falta! ¡Quietos todos! ¡Aposición, por favor! ¡No! ¡No entréis! ¡No entréis! ¡Estamos todos en la posición! ¡No entréis! ¡Miquel! ¡Vamos! ¡Estamos todos en la posición!